Muy buenas amigos de youtube, muy bienvenidos a un nuevo video de Paper Mario, continuamos, estamos en el monte de Bellavista nos está dando demasiada falla porque intentamos completar todo, intentamos liberar todos los Toad, intentamos también tapar todos esos agujeros y bueno hemos vuelto en el anterior capitulo a la ciudad, a Villa Toad, al frente del castillo a comprar unos objetos en la tienda y ahora pues vamos directamente al monte, a encima del monte los enemigos pensaba que no volverían a aparecer, si que vuelven a aparecer me sorprende pero bueno, si no lo hacen para que el juego no sea demasiado aburrido y que cuando vuelvas por una zona que ya se está, que no se te... sea un paseo vamos ahí viene la autoridad también de las... de las tuberías tenemos tres movimientos lo que si que hay un montón de enemigos vale, ese lo tenemos que mover vale, espera vale que cuantos ataques tenemos tenemos tres ataques vale, vamos a coger de objetos y tenemos tres pares de botas que hemos comprado vale, con catorce ya eliminamos a los spinnits a ver los gombas al lado vamos a fijarnos ya en las cifras el daño que hacemos o si peor de catorce también ese del medio me ha quedado bueno, que me quede uno tampoco me afecta pero bueno, me han quedado dos en el laboratorio me han dado esa seta esa vida extra lo veis que tengo ya al lado de los cincuenta justo encima a ver si me quita esto voy a dar con el martillo bueno aún sigo pensando que van a tirar el capítulo para ir demasiado por esa gema diez mil monedas hostia, esto que es uff que es que de esto más raro, no? por fin hemos llegado a lo más alto que ascenso tan extenuante para ti digo buen trabajo bueno, pues ahora solo nos falta encargarnos de la serpentina y luego que no me gusta tío el granulado este oye, María esto será la entrada la verdad es que a mi no me parece ya ha puesto la puerta tan arriba ahí no llega ni yo y eso que es flojito y eso que es que floto como vas a entrar tú creo que habrá algún terremoto o algo así algo le ha pasado a la tierra esta de claro esto no debería estar así anda, un círculo mágico este es distinto al de los brazos de esponiales igual tiene algo que ver con el elemental de tierra pero por qué habrá algo así pero los parlamentales son amables de criaturas que nos protegen a todos me pregunto si mi hermano habrá usado este círculo mágico para invocar su poder bueno, ahora lo importante es buscar otro papel elemental para ver si se puede ayudarnos a nosotros para palabras para palabras vale, palabras ¿para qué dices esto? ¿por qué podría haber visto? vamos creo que tenemos que encontrar el polimental de tierra si queremos que esto funcione Ah, no fastidies. ¿Y dónde lo buscamos? Hemos buscado por todo ya. ¡Ah! Un buen detalle. Lo oculto ahora. Mira, están jugando a fútbol con el total. No, no, no. Es decir, resaltamente es una hora del teatro de colegio, así que ya había sido idea de la cosa. Había otro toate entonces ahí arriba, antes. Toma. Pues listo. Guau. Muy tantos. Vamos a empezar con el martillo. Venga. Bota de hierro. Bien. No. 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 ¡Suscríbete! Jugar fútbol es duro, pero si en la pelota leís incluso más Este estudio lleva el camino de primavera, cerca de donde se encuentra el papel elemental de tierra Antes de esos motores se hicieran un ruño y mi trabajo era mirar la tubería fijamente ¿Y por aquí qué hay? ¡Ojo! ¡Suscríbete! Debes chutar a la bola, ¿eh? ¿Cómo lo hago? ¡Esto me voy a quitársela! ¿Cómo le voy a quitar la bola yo? ¡Qué paranoia, ¿no? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Oh! Pongamos con la bola, ¿no? ¡Pongamos con la bola, no! ¡Pongamos con la bola! ¡Gracias! ¡Chao! Chega, hay que probar más, eh? ¿Vamos por la tubería? ¿Tendré ser más rápido o algo? No sé No entiendo Es tremendo este juego No es Pensaba que iba a llegar ahí Y iba a hacer el castillo Y ya está Esto es como una tienda Así es el total como yo Accesorios Gracias María, espero que no estuvieras buscando fortuna porque ya no se lo diste conmigo Aunque voy a todos vendrán accesorios bonitos y baratos Ven a verme Pero tienes una tienda aquí, ¿no? ¿Veis la cosa como está muy mal? La puerta que lleva la papa elemental de tierra está cerrada Carga y canto Nadie puede entrar para venerarla Pero ahí arriba de la puerta hay que colgar tres tortujemas En respecto a los huecos No solo han desaparecido cuatro de ellas Sino que ese origami Mutundi Está intentando robar la última Nos gustaría detenerlo Pero somos siempre copas ¿Qué vamos a hacer? ¿Andar tranquilamente hasta que se choque con nosotros? ¿Qué vamos a hacer? No voy a usar más tiempo Ah, equivocado Bueno, es igual, sí Ya está ¿Qué vamos a hacer? No muere Vale Mejor que la grabas y ya está en más llenaje Turno del rival Mejor que la grabamos Bueno, se supuerda Vale Si Ella Llena Ya está Llebra No Mira Espere No Nos vemos No La No Que poder, no había visto nada ni guarde desde aquel documental sobre el papel elemental de tierra. Ahí no digo nada más, pero si no lo he visto aún, no quiero destripar del final. Te recomiendo que hayas recorrido el templo del primero. Pero para eso necesitas cuatro tartujemas más. Vaya, ahora que tendremos que buscar las tartujemas para poder hacer el recorrido del templo, si no se cumula el trabajo. Vamos a buscar las tartujemas por ahí, Mario, seguro que estamos copas. Ya han buscado por aquí. Me tengo yo una tartujema. Me tengo esta. Me tengo esta. Y me falta la que están jugando los Shikai. Qué bueno que no me hagas el Shikai. La verdad puede ser lo del otro de la tienda, lo he dicho. No. 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 No, no. ¡Tack. ¿Qué es lo que pasa? saltando a la farol a la de la sombría mejor se levanta se abre oh, venido de martirio has dado a ese es todo un profesional no, se pondría que también llevaras equipados algunos accesos especiales pues a ver que va a ganar por tanto, todo el rato eso no me queda de palomitas, eso eso venga, de aquí mhm mhm resuelto si yo le he quitado un martirio a unos botes como tú, nadie se atrevería a rogarme me voy de compras Villatuat es que no quiero ir a Villatuat otra vez no sé no sé no sé y eso ahí se rompe también vale, nos ha salvado Burra la versión es que entres en el combate, nos gustaría acompañarte por si para que atropellaremos no sé ololololololololololololo ostras que montón falta una No me digas que viene la primavera todo. ¡Oh, no, no! Me he optado al príncipe subiendo la torre. Ahora lo hemos vuelto aquí. ¿Qué haces mal? Estaba pensando en comida cuando me zampeé literalmente el suelo. No puede ser. ¿Me puedo volver de una manera? Pues muy mal, francamente mal. ¿Por qué qué? Un poco peñazo, ¿eh? Bajo los enemigos. Llegaré los Sheikai y no sabré lo que tengo que hacer tampoco. No sé si hay problema. Ha faltado este saltamiento. ¿Qué haces malete mía que me acaban creciendo piernas después de tanto saltar? ¡No! ¡No! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, para! Pasando, ¿eh? Es que este proceso se rompa. Hay que desearle. Llega, le diga. Papel con... Uy, como que oye. Papel con bola. ¿Ya cómo lo podemos hacer aquí? No se puede. Cuerda. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No menos ¡Suscríbete! 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 Me encantan las tortujemas, han funcionado a la perfección Bueno, por allá podemos visitar esta tal, ser tan venerable Nunca antes había conocido un papel elemental, así que estoy muy emocionado Y grabamos Monedas Y para adentro Templo de tierra Cuenta la leyenda que en esta cueva habita la majestuosa papel elemental de tierra Se trata de una criatura imponente, portadora del poder de elevar a su antojo el suelo que pisa Los humildes copas la venera, demostrando su fe a través del peregrinaje y los obsequios Muchos fieles vienen esta fortuita formación rocosa a la silueta sagrada de la papel elemental de tierra Durante su peregrinaje los copas presentan sus respetos al gran caprazón místico en este lugar Se dice que en algún más duro que esta roca que ya es decir Pared de furia Se dice que cuando la papel elemental de tierra luchó aquí dejó esta huella con sus poderosas garras Oye, ¿tú eres Mario? Pues si lo eres tienes que ayudarle Pared de furia Mario esa roca la parecida de papel elemental de tierra No le encuentro ninguna semejanza la verdad Pensaba que aquí ni puede ver nada de esto Se mueve la caja, tío Ah, pues me ha hecho de ello Mario Oh, muchas gracias Yo no he sido O igual si al atascarme y desatascarme se salieron algunos cables y encarnajes de su sitio Así que le vas a hacer, si le echas las monedas te la narraré yo mismo Ya, ya lo habré visto La próxima sección del camino permanece en su estado original, historia y desnivel incluidos Cuidado por donde pisas Ya sabes, una vez leí un libro donde hablaba de esto Pero no es lo mismo que te pasa a ti, ¿verdad? Creo que a mi pesar no estaba preparado para esto Muchas gracias Mario, ahora podré volver a mi tienda Está justo en la entrada del templo, así que pásate por ahí si necesitas algún accesorio bueno, bonito, ¿verdad? Vale Estimados visitantes, se rogan carecidamente no golpear y reflejen ni examinar sus desperfectos Ahora aquí es 50 He aquí una representación sagrada de la gloriosa y omnipotente figura de la papel elemental de tierra Es un ente invencible, mas existen leyendas contradictorias acerca de una parte de su imaginífica anatomía Se trata de su formidable cola, que algunos escritos describen como casi invulnerable Es por esta combinación de poder y debilidad que se ha granjeado el cariño de sus fieles Dejaremos la respuesta a la imaginación del oyente Esta es la última etapa de la visita al templo Las donaciones generosas y frecuentes son bienvenidas Vaya, ya se ha terminado, que decepción Igual es una idea muy descabellada, pero poder probar no se pierde nada Le pego una hostia Querida papel elemental de tierra Si estás ahí me gustaría pedirte que retirases el obstáculo rocoso que no se para de la serpentina Y le damos las gracias por tu infinita bondad, tus preciados dones y tu, tu tortuguez Todavía sigue igual y ahora me avergüenza haberlo intentado Ayúdeme Mario, salgo por favor Mira lo que hago yo Esto lo que hago yo Se te dirigió al centro de atención Muchas gracias Aunque espero que no te haya caído una maldición por haber derrumbado un muro Me sentiría muy culpable si así fuera Mira el Toad como se ha quedado Hay una corriente de aire, mira esa impresión Ah, la cueva continúa Vamos a ver que hay entre los bastidores Aquí está el Toad ¡Está vuelto loco! Voy a tener que informar que esto es mi jefe No te preocupes, no creo que se moleste De hecho, esto pasa continuamente Algo que lo pienso hace mucho tiempo que no lo pasa por aquí Oh Uy, me he caído ¡Hostia! Mario Vale ¿Has visto eso? Esto es mucho más impresionante que todo lo he visto hasta ahora ¡Qué emoción! ¿Sabes qué me gustaría hacer? Meterme en la boca de esa cosa ¿Te parece raro? Bueno, da igual Vamos a hacerlo de todos modos Por cierto, hace mucho que no nos tomamos con ningún seco desplegado, ¿verdad? Rápido Toca madera Si hay ahí ya Tiene que hablar ¿Por qué viviré nada? Tiene que hablar, Olivia Olivia Son copa tropas Son copa tropas No sé de qué monos agrupamos ¿Están todos juntos? Me he equivocado, no no ¡Mah! Nuestros ataques ¡Vamos, María! ¡Ah, guay! Me quedan muchos ¡Ajo, María! ¡Vamos! ¡Vamos! Lo de la considero al matar todo Vale 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 ¡Vamos! 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 Eh... una florita, es del templo de la tierra a ver, esto toma a ver, esto no 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 va no 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 y 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 hasta pronto